¿Cómo es a melón? Un, dos, tres, un, dos, tres Pura fuerza rígida, compa Jesús Compa gemelo Y hoy no me voy ¡Oh, trope! Ahora vamos para adelante Ahora no doy paso pa' atrás Traigo la mente constante Ahora no trabajo pa' nadie Antes todo se burlaron Porque no hubo para nada Pero adiósito aquí grande Las puertas que no tenían Ahora se me abrieron solas Porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía Pero compartí mi plato Aunque no lo merecía No dejo de dar la mano Porque así es como me criaron Vengo de buena familia Mijo no te creas más que nadie Porque todos somos iguales Si ahorita me ven caminando Paso fiel o pa' adelante Ando alivianado Porque supe yo chingarle Nunca me ha rajado, compa Tengo comprobantes Casas, carros, viejas Y me sobran los billetes Me acostumbré a lo bueno Y tuve que tenerlo A huevo, viejo A huevo, viejo Compa, ni Compa, esa melón Ráscale, viejo A trope Y no le afloqué, mi compa Y no le vamos a aflojar, compa, Jesús Los recuerdos que tenía Era ayudar a mi familia Porque no hubo para un plato Ni sal con la tortilla Los zapatos bien rompidos Jugando con mis amigos Esa era mi medicina Y lo que me alegraba Tazos y una sabrita Luego pasaba el tiempo Y el morriso fue creciendo Poco a poco aprendiendo Cómo ganarse la vida Lo que te enseñan Que alguien solo lo prendas Con nadie Es una escuela maldita Tienes que chingarle mucho Para ayudar a la familia Y ahora me ven caminando Paso firme y pa' adelante Ando alienado Porque supe bien chingarle Atornillo le supe yo Pegarle bien duro No le aploco Le sigo chameando Bien macizo Macizo Pura mafia de la calle viejo Rancho Milde Sharama compa JV Atrope Cheesh Compa Gemelo Para fuerza regia de JV That's right Papi Arte Dos 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 mil Dos Dos Tes Dos dio